¡Vete, vaya muy bien! ¡Vete, vaya muy bien! ¡Muy bien, váyala de juguetas! ¡Ya está y venga! ¡Vaya! ¡Dame! ¡RuUS! ¡A ver nos lo hago! ¡Para la señorita Elisa! Música 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 La trigueña y mireza y la rubia que a tu y mi primoria a juzgar de esa y bucú. Hay cosas que a tu y la y, en un momento no a tu también, o la guapa en la nieve, pero en vos en vos y es pu. Lo que es en la canacú, en la que ando ella va a beber, a beber más barmacén, de aperitivo muy guú. La guira, guira, cané, oye, en no pabana hija, a beber más se anda y que a tu y el de yocó. Yo, pero no veo a huereco, y no te beba, pendeja, aubé, se pilla la vieja, va y cueve, maigo. Menos mal, que es formidable, se ni ve, te lo beba, la blanca, la iguena, beba, pues no, y ve, se no. La morena, que apunta, se mueve, potija, reador, be, se mueve, con el corredor, be, ja, y mete, mete, se naque. Ay, chingada. La trigueña, jo, más, hasta andan, ya, y pose, jo, po, ota, na, pa, gaya, la mojico, ota, coreano, po, de be, pa. La rubia, no, y compre, está, o, pero, y, cua, de jondita, o, mo, pu, se, si, va, de bombita, o, pe, ha, si, su, que, ta. ¡Eh, ja, eh, ja, 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 ja. Súpera, no, y新, ya, ja, 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 ja,ין y manejo, ja, 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 ja. Wujo, Wujo. Oigo, a pablo, вам do you spell APP. Go, ja bo, of ye, gual, pase. Ooh, ye,ņemase. Yoka, determines. theirsin, ya, ja, 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 ja. Usein, Е, you, pet, se, ja, 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 ja. Ogan waaia, plastamini. O mo, bo, pacu, ein Jabe. Con alabarra jabe, o guapú, o guamí Música E tamán a correr, e veme a levantar Pane irán a beber, a yucu, se ven coja Boa na pena topa, ande leje cuñata ahí Pane irán a beber, a yucu, se ven coja Pane irán a beber, a yucu, se ven coja Pane irán a beber, a yucu, se ven coja Ya hipota jamás, sabe coñata ahí Pane irán a beber, a yucu, se ven coja San Antonio, en Vareceras de Guadal Ere nace, bese a mamá, ese a y te pa y cantú Dere que se añando, si eta hueta, cato a te A yucu, se ven coja Ay bota ere pa e, se la hueta, cato a te A niña jodere, iñandé, nañanú, tende A niña jodere, iñandé, nañanú, tende A niña jodere, iñandé, nañanú, tende a yucu, se a, bien yo uana soo A niña jodere, a niña jodere, a si Visuao A mi מע guá eso, coo rupe a lo montaje Ser janina ai por ni problema O malpsyko nire pens'da Ni malante iku sei aja ta Ayer unene Entenna resolvejaan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo las niñas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un lejano saboteí saluda la noche mansa Y la luna que descansa entrega las diferentes Grito ideal de los valientes al son de los instrumentos Que dice a los cuatro vientos ¡Este es tu canto! ¡Corriendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yesssá! En versión guaraní La leyenda del canao Oye un juguete y hotel Un colecto al zarrea ¡Epepejare! Acuñándio en el yeroque Oye a vez de Ññame ¡Hay! ¡Gracias! ¡Selendo, amigo, cara! ¡Aní ven! ¡Eyeroque! ¡Alónde ve la noticia, oh mano, a buen decir! A mí ven al canal de Jerusalén, hermano, que el juez se hagan de su y va a ir con la uban de la noticia. Pues ya las barras se te dejó, no las barras se llamó ahí, ahí, carajo, hay tiempo para llorar. Hoy cojamos y hoy comas, carajo. Maná, ven, doy con ese amigo, barra no se llamó ahí, la mano va a chavar, no, 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 no. ¡Eto llero que uniré, esa cama con el yú, aje y la cuña traíme, mamón y pán de leyú! ¡Ey, supe la cuña, se lo haga y mongre, leo se no se visita, leo se hará el que no se, oje en dúo pejiñe, carajo, se ojo, ojo de saí jovane, que se la llevo, no, 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 no. ¡Ey, supe la cuña, se ojo, ojo de allá! ¡Ojo de pensar la premier, aña y la menta así! ¡Pero ahí, ñaña sugui, cogui, carajo, pelle y sí! Música A Margarita Belén pueblo que me vio nacer Con arpegios de querer va este chamamé sentido Y verás que no te olvido mi Margarita Música 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 Juan Cancio Juan Cancio vení mi hijo desayunar tu desayuno se está mirando todo Juan Cancio vení mi hijo vení para mi desayunar el chuke el chuke el chuke al Japón de ti para que el gente te veía a moringar noruega con una turna limba a mi casa 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 no se acordó ni rubí, a recuperación, a pujare guare, jajaja que ella vea a llesar, pulerito a cambia, jajaja o coi que amatimoy, al aicio que allá se le quemando vendrá si, wey ahí la vuelta, vengo yao a hacer el tiempo, yao a cambia hola papi, como amaneciste mi amor vení a desayunar a mi hijo, mi aopá mua, 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 mua juan cancio, yo jajaja juan cancio oi coi, ay como la patrona vi trago, ay y la tona romosir, yo joven me sacudo ay, guare ya guare o pio, ay o que amaneciste a tu pago, a ver juan cancio, mua, que te sabe mo, oye voy a andar con el lulutia pa ayuto tu ya, eh juan cancio yo que a mozala, a mozato, tengo ahí y como estábamos, voy a aguapé jajaja 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 doctor pero voy a ver, no se dejó ni en mañambá se borzó mi señibales a la vieja esta pues pues ajentúas a acueros los cuñacos eran y ee escarían con aitego y este anga o mentá esa pues a la mentá se nos elegía ni de pena en mozila andereza a espalas que a tuve ser mentá frico que a trastente o peor aguajé a esa pues a la mentá no tan de la ir que traíste a la mentá y a la menta y a la menta ya pues me hizo el pueblo de la adecuador Pueblo de Recuerdos, ricón de grandes ahorros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pasé del campo, divaca mi mi pena y me vale ir Año vivo ahí, me hace promesas, dime de hasta la ser A nacer, a la la muerte, te encaron, si ese es mi mequina O la que hay por la mea, para la casa, no la manda de ver De vino a bohí del canacea y pa' de canto Tu pasé del campo, me deje año, nunca más a mí Ay, ay, ni se vejo tropeadoras, que no haría este canto Y gracias a que brandona ese bainduco, tú crees Virgen querida, nero, vétame, coche a llamita, pura, hey Espada, querida, vétame, coche a sufrimiento, nena, ya, ve Que mojada, mi negrita, ey, veame, nero, que Vere que chajan, más constante, soy tu querido amante Que mojada, mi negrita, ey, veame, nero, que Vere que chajan, más constante, soy tu querido amante Ya pensaba, andere, que por minuto y por segundo O se y se y tende la y cuba, quien sabe pa' irme en el mundo Jenedle la y cuba, nere, se así, y vinero, que China, vena, se ve A ne negratane, aña, se vin y sober,砲, penere, jo, be Jenedle la y cuba, nere, se así, y vinero, que China, vena, se ve A ne negratane, aña, se viny almacén, penere, jo, be Ya se baile con Aité, o pa'íte vale ya ya, ay, se ajo mi tereje, se tole bandabueca, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Umi será pepehá Shemita amóware Odezume no yeoká Ase tora amómurí Y la rica no es nada ¡Epa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Olimpia! 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 ¡Fuerza, Olimpia! Sí, aunque pierda, aunque gana siempre, Olimpia campeones Homenaje al 3 de Febrero Recientemente ascendido a la Primera División ¡Felicidades 3 de Febrero! Guadalquí, Olimpia, Japerro, Peña ¡Tú estás ahí! ¡Felicidades 4 de Febrero, Peña, Japerro! Guadalquí, Olimpia, Japerro, Peña Guadalquí, Olimpia, Japerro, Peña Guadalquí, Olimpia, Japerro, Peña Guadalquí, Olimpia Burrito, Peña Guadalquí, Olimpia, Japerro, Peña Pirriu, Olimpia, Japerro, Peña Cuatro, Pedro En Martin ¿Me pero increíble y la otra vez bueno la mamá a la pita churero para adelante churero para adelante bueno 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 a la pita churero para adelante 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 churero para romper para hearsay ahora les pones el aplauso cualito Y secó el aportón Y secó el aportón Y secó el aportón Dile quebury Siguiente Siguiente Su � eco Gracias Está Mi mamá, me dice. Mamá, mes amén, ¡Ey la mamma va a romper! ¡Y платите! ¡Panque! ¡Gracias! ¡Spuros mundo! ¡Será raro y ладно! ¡Rompe! Y todas las noches A la desgraciado Comí las jaguades Otra vuelta Pero Argentina Hizo el perro trolo En Brasil Para tus perros viados A Norteamérica Estados Unidos Para tus perros gay Añané Vamos a jugar Y ya guaputo Oñaron pala y socio acá Pala y socio acá Jala ya guaputo Agua diente al canforado De alimento Dice Tiene que la fuerza de machetado Hizo el perro trollo Y ya guaputo Se ha sacado La fija de la chica Y se ha sacado A la chica Y se ha sacado 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 así y 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 bueno y 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